La consola de Sega Mega Drive cuenta con grandes títulos, y que mejor título que Sonic 2, un clásico de esta consola. Si no lo jugaste, honestamente no puedes llamarte retrojugador, por eso hoy miércoles de cheat te traigo los trucos de Sonic 2 para Sega Genesis. ¿Cómo seleccionar el nivel que queremos jugar? Este juego cuenta con un menú secreto, en el cual puedes seleccionar el nivel que desees empezar. Para esto nos dirigimos a la opción Sound Test, y escuchamos el orden de estas melodías, 19, 65, 09, 17. Una vez hecho esto, se escuchará un sonido de anillo. Mantenemos pulsado A y presionamos Start. No sueltes el botón A, y pulsa Start nuevamente en la selección Un Player. Así podrás acceder al menú de niveles. ¿Cómo jugar con Supersonic? Supersonic es todo un personaje muy curioso, no solo porque tiene cierto parecido con un Saiyajin, y para jugar con él simplemente tienes que escuchar estas melodías, en el menú Sound Test, que viene abajo, en el menú de selección de nivel. Escucha la melodía 4, 1, 2, 6. Una vez hecho esto, se escuchará un sonido de esmeralda. Para transformarte solamente tienes que juntar 50 anillos y saltar. Accede al modo Debug. Este modo es muy simple de acceder. Para ello tenemos que irnos a la opción Sound Stats del menú de selección de niveles. Escucha las melodías 1, 9, 9, 2, 1, 1, 2, 4. Y después pulsa Start más A en cualquier nivel que desees acceder. Hecho esto, habrás accedido a este modo. Y con el botón B te transformarás en objetos. El botón A cambias, y el botón C los colocas en el mundo. Estos son los trucos de este gran juego. Comenta si te sabes algún otro. Comparte el video para que muchos más gamers como tú conozcan este juego. Suscríbete para ver más de mi contenido. Sígueme en las redes sociales para ponerte en contacto conmigo. Esto es Retro Games, juegos de la vieja escuela. ¡Suscríbete al canal!